Hola a todos, soy Betsabe, la presentadora de este segmento Las Mentiras del Internet, en donde encontrarás solo respuestas incorrectas. Este segmento es patrocinado por Solo Estrellas y GuillermoRuizBebo.com.mx. Fíjense que el día de hoy hablaremos de un caso paranormal. ¿Creen ustedes en segundas vidas o en la reencarnación? Pues les muestro este caso, analicemos el siguiente clip y pongamos atención. Estamos estudiando el siguiente clip, pongan atención. Ahora comparemos ambas imágenes y comparemos los videos. De acuerdo a tu criterio, ¿se trata de un viajero del tiempo? ¿O crees que se trata de la reencarnación del fantasma? Déjanos tus comentarios. Yo soy Betsabe y estas fueron las mentiras del internet.